Cuando Pipín comenzó su extraordinaria carrera En sus aguas nativas de Cuba Ya era conocido hacía mucho tiempo En la comunidad de buceo libre Como un habilidoso cazador Hace como 20 años Yo hice un estudio Me hicieron un eco En la Universidad de Chieti en Italia Y los cardiólogos que me hicieron el estudio Dijeron que la coronaria mía Estaba obstruida o estaba muy ancha No entendí bien que fue lo que pasó en aquella época Y me prohibieron seguir descendiendo Haciendo el deporte Cuando aquello El récord mundial que yo tenía Era de 113 metros nada más Y los mismos científicos de la universidad Me dijeron bueno Ya ese es el límite Después de esa profundidad no puedes descender Porque vas a fallecer Tu corazón no está apto Para seguir haciendo este deporte Vas a sufrir un infarto Y yo me quedé callado Y no se lo dije a nadie Hasta hace 5 años Que conocí al doctor Y me hizo una eco Y me dijo bueno Tu corazón está bien No tienes ningún problema Bueno desde esa época Hasta el 2003 Hice alrededor de 26 reconjunciales Ahora con 55 años de edad Volverá a descender Y tratará de establecer Un nuevo récord En la categoría No Limits Masters Para mayores de 50 años ¡Suscríbete al canal!